bueno pues decidí ir primero al pico del sol porque ahorita en orcones hay hay un grupo y bueno pues que disfruten de la cumbre se tomen sus fotos y ya que regrese pues visitó visitó lo que es orcones la cumbre y ahorita por lo pronto me voy para acá miren nada más que chulada acá en la cumbre están los chavos ya se ven obviamente cada quien elige sus destinos en esta vida así yo he elegido en este momento y acá primero aquí hay un hueco acá está encierro las nitras se ve excelente ahorita los rayos del sol acá estos güeyes arriba está bonito un poco más adelante la vez anterior fue que decidí regresarme porque la realidad es que estaba no se veía o sea las nubes topaban todo ahorita el día está muy despejado muy bueno espero que sí se vea me acuerdo que había una ruta trazada no tanto como ruta pero sí se veían este montones de piedra de que alguien yo me imaginé que rogelio estil ya había visitado ese pico y dejó algunas algunas especies de marcas quién sabe si con la idea de facilitarle camino a otros pero como haya sido de las marcas aquí se ve excelente con esta claridad de ahorita este excelente día acá de este lado se ven los rayos del sol que están entrando por el cañón allá están unos pelados ahí va uno subiendo uno que venía conmigo y otros están en la cumbre pensando quizás que perdí el rumbo y voy hacia quién sabe dónde puede ser así pensaría yo si no conociera si no supiera que había una ruta para acá y viera a alguien que se está aventurando hacia este lado yo pensaría oye sopenco vas mal pero por eso es prematuro aventurado y hasta cómo diríamos falta de respeto juzgar el rumbo de alguien simple y sencillamente porque no es el mismo que el nuestro bueno vamos adelante hago otros tomas porque aquí se pone un poco más interesante entonces este saludos y bendiciones no voy a caer en un nopal